Muy buenos días para todos, gracias a la ayuda de hoy por estar presente nuevamente como siempre con nosotros y damos comienzo a la sesión ordinaria en el acta 1190 Comenzamos con los temas del orden del día, los mensajes del Departamento Ejecutivo Municipal Una nota, revistida por el señor Intendente Municipal, Horacio Carnevali, en respuesta a la Minuta de Comunicación 1082 Me dijo a usted, a fin de saludarlo, en formar en relación a la Minuta de Comunicación 1082 que una de las titulares de la presión lindante a la calle San Lorenzo al 300-400 ya ha formalizado su escrito de donación, restando la otra titular que tiene previsto viajar a Argentina en los próximos meses y realizar similar trámites, sin más salió del departamento En el pedido de información sobre la creación de calle San Lorenzo al extremo oeste Bien, agradecemos al señor Intendente y nos pones contentos Este es un tema que hace muchísimo tiempo que lo venimos pidiendo desde el Consejo para que se tenga en cuenta el barrio municipal que está en calle San Lorenzo al 300 y 400 y se pueda tener las medidas reglamentarias en la calle Así que bueno, ya tenemos la mitad de la gente con la conformidad de los dueños y bueno, quedamos a la espera de una pronta respuesta y la firma de la otra mitad que está faltando que es otro de los propietarios y poder llevar adelante el municipio como nos dijera de forma verbal el señor Intendente de ampliar la calle San Lorenzo Bueno, archivamos la información entonces Otra respuesta, Minuta de Comunicación 1084 Le dirijo a usted a fin de saludarlo e informarle en relación a la Minuta de Comunicación 1084 que las obras internas del premio de la Villa Deportiva están contenidas en proyectos de urbanización entregados formalmente al Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia de Santa Fe En cuanto al mantenimiento de correctura se efectúa regularmente y al pedido de iluminación se cursará a la Dirección Nacional de Vialidad Sin más, saluda atentamente Bueno, este era un pedido derripiado del camino lateral a Junior mantenimiento del camino paralelo a la ruta 34 y la iluminación del cruce Sí, Javier Sí, bueno, este era un pedido que se le había hecho al municipio era por el tema de falta de iluminación ahí en ese cruce y la verdad que el camino paralelo a la ruta 34 estaba muy desmejorado yo fui, lo vi personalmente así que bueno, espero que hagas solución a este tema Bien, un poco de respuesta a los pedidos que hemos hecho también le habíamos hecho el gran pedido que nos hiciera gente del club como vecino que viven ahí en la villa porque realmente los tres accesos que tiene le faltaba iluminación y bueno, nos está dando la respuesta al intendente de que se va a llevar adelante una parte con lo que tiene que ver con planeamiento a futuro de la villa en sí como también hablar con vialidad para iluminar bien los accesos y la reparación de las colectoras así que bueno, agradecemos la información del señor intendente Bueno, archivamos la información si no hay comentarios Seguimos con una otra nota remitida por el señor intendente municipal informando en relación a la minuta de comunicación 1085 que solicitaba la vereda desde Falucho a La Garita de la ruta 34, ¿se recuerdan? Sí Me dirijo a usted a fin de saludarlo e informarle en relación a la minuta de comunicación 1085 que por tratarse de obras que exceden el espacio municipal se cursará a la dirección nacional de vialidad María Luis Bueno, agradecemos la respuesta al intendente y esperemos que se tomará habrá que enviar nota a Vialidad Nacional y también por intermedio de la intendencia para lograr la tan ansiada vereda que son muchos los ciudadanos como decíamos que viajan en el colectivo y estudiantes y los días de neblina y también de lluvia se hace imposible y usan la calzada la calle, el acceso del grano sería y para evitar algún día alguna desgracia Muy bien Aquí vamos Sí, perdón Carlos Bueno, con respecto a esto la semana que viene estoy viajando a Santa Fe y puedo reunirme con Lisandro Pérez Suta así que puedo llevar en mano la carta si ustedes están de acuerdo para un poco empezar a trabajar en esto para lograr este acceso, ¿no? Bien, yo de mi parte estamos de acuerdo Sí, sí, totalmente Bien Continuamos con otra respuesta Minuta de Comunicación 1087 Me dijo usted a fin de saludarlo informarle en relación a la Minuta de Comunicación número 1087 que se cursó pedido al San Colocar para que aclare la especialidad que debería poseer el médico requerido para luego derivarlo al Ministerio de Salud de la Provincia Este era un pedido para el pago de honorarios al médico a un médico del hospital tramitaciones con el Ministerio de Salud también ¿Javier Iba? Sí, bueno este era un proyecto que se había presentado para reforzar la guardia del hospital es un médico clínico algo muy simple pero el requerimiento fundamental era que el municipio se hiciera cargo de este profesional así que bueno yo pensé que a esta altura ya estaba solucionado este tema pero veo que va todo con demora bueno, espero que ahora rápidamente el Ministerio no sé quién le correspondería a este tema solucione a este tema que tanto preocupa a Totora porque un médico solo es imposible que pueda atender a más de 70 personas por día cuando hoy el hospital está desbordado así que espero que el municipio se ponga a trabajar en esto que es fundamental que es la salud pública Bien continuamos con la respuesta a Minuta de Comunicación 1088 que bueno se solicitaba información sobre el pago del uso del espacio aéreo de las empresas de telefonía por las antenas que están instaladas en la ciudad me dirijo usted a fin de saludarlo e informarle en relación a la Minuta de Comunicación 1088 que las antenas no están alcanzadas por el derecho de ocupación del dominio público consagrado en la ordenanza anual impositiva sancionada por ese cuerpo el que si alcanza al prestador de televisión por cable aclarando que las empresas de telefonía móvil no están alcanzadas por el DREI en razón de encontrarse exentas por normativa nacional ¿concejal Montevero? sería una lástima que no se aproveche que genere un recurso más para Totoras ya que vemos que hay muchos recortes de parte del Estado y me parece que como dije cuando presenté el proyecto que se lleva muchos recursos de Totoras millones de pesos mensuales y bueno ni que hablar anuales y estaría bueno tratar de llegar a un convenio porque como ya lo dije cayó el consumo le cae el poder adquisitivo a la gente y estas empresas se llevan millones de nuestra región de nuestro pueblo que a la ciudad le generaría un un recurso más o inclusive al municipio para invertir en otro tipo de actividades como el tema salud como dijo Javier reciente yo estuve en una provincia que me agarró que tuve un accidente y vi la salud pública en una ciudad mucho más pequeña en un pueblo mucho más pequeño que Totoras y la salud pública en esa provincia ya que estaba el reclamo por el tema de la salud pública de Totoras la verdad que en nuestra provincia deja mucho que desear por eso yo cuando hablo de este tipo de reclamos que sé que en otras ciudades si lo consiguieron en ciudades del norte bueno era un poco el objetivo ese que Totoras tenga más recursos si la verdad que estoy totalmente de acuerdo primero aclarar que estos recursos que uno le pide le pide a la comunicación a nivel nacional no al cable de Totoras y realmente cuentan con pocos recursos y la verdad que sería bueno porque es importante que los que más tienen colaboren con los que menos pueden que en este caso como dice Fabián creo que sería importante porque esos recursos que uno podría cobrarle a todas estas empresas podrían volcarse en la salud en vivienda en un montón de cosas que le hace falta a la ciudad hoy seguimos bien seguimos entonces con otra respuesta a minuta de comunicación 1089 me dirijo a usted a fin de saludarlo a informarle en relación a la minuta de comunicación número 1089 que la ampliación del actual playón deportivo se encuentra en el proyecto elevado a la Secretaría de Deportes del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia bueno el pedido era continuar con la construcción del Polideportivo si cuando presentamos el proyecto salió aprobado por unanimidad en el 2014 a lo que apuntábamos desde el consejo era que podamos tener pueda contar doctora con un lugar como un polideportivo como tiene la ciudad de Caña de Gómez con todos los servicios y bueno que pueda ser usado por todos los ciudadanos que quisieran llevar adelante algún deporte de forma amateur o algún deporte que no tenga que competir con los clubes como eran canchas de fútbol había vestuario estaba incluido baños los sanitarios y bueno creo que era muy bueno y hacer un muy buen arbolado cosa que lo pudiesen utilizar todas las personas de la ciudad que por ahí no pueden acudir o llegarse a los clubes así que bueno apuntaba a eso el pedido de que se siga con con el acomodamiento del lugar que lo tenemos y por suerte es bien amplio para llevar adelante el polideportivo estoy de acuerdo de que el intendente haya hecho estos pedidos tanto a provincia como a nación para seguir ampliando el playón pero considero de que desde el municipio también podríamos seguir si bien se ha estado trabajando pero seguir haciendo una inversión que ya le digo es una inversión no es un gasto porque lo estaríamos usando todos los ciudadanos de la ciudad así que igual agradecemos con Gerardo que nos haga nos haya hecho llegar esta respuesta de que se va a seguir reparando el playón y ampliando continuamos con la respuesta a otra minuta de comunicación la 1090 que solicitaba pedido de plantado de árboles según el relevamiento que se había realizado expresa que la misma fue derivada al área de arbolado público a su vez está la nota de respuesta de la ingeniera agrónoma Cecilia Esteban responsable de arbolado público expresa las especies arbóreas a implantar son elegidas teniendo en cuenta el ancho de vereda y la orientación de la misma respecto a la insolación en las diferentes estaciones actualmente se están realizando las siguientes actividades de mantenimiento poda de levantamiento de copa para el normal tránsito vehicular poda de formación de árboles jóvenes reposición y mantenimiento de tutores liberación de cableado en el predio de la Villa Deportiva del Club Atlético Totora Juniors para la colocación del preensamblado por parte de la EPE bien Marcos si este era un pedido que había hecho yo al ejecutivo esperemos que bueno este nuevo trabajo que está realizando Cecilia pueda tener buenos frutos esperemos que se vuelvan a implantar mucho más árboles de lo que se estaba haciendo como vengo diciendo siempre en vez de tener más árboles cada vez teníamos menos tenemos menos y los que tenemos cada vez se enferman más entonces esperemos que Cecilia pueda hacer un buen un buen trabajo y tenga el acompañamiento también obviamente del propio intendente para llevar a cabo lo que lo que ella cree conveniente para el arbolado de la ciudad bien seguimos continuamos con otra respuesta a minuta de comunicación 1091 que solicitaba el relevamiento de la iluminación pública y tareas de mantenimiento me dirijo a usted a fin de saludarlo e informarle en relación a la minuta de comunicación número 1091 que la misma fue derivada a la secretaría de obras públicas y planeamiento también agradecemos la respuesta del señor intendente y ojalá se lleva adelante a la brevedad a continuación tenemos proyectos de ordenanza en el primer lugar un proyecto de ordenanza aceptando la donación de Eduardo Juan y Noemí Normamicio a la municipalidad de Totoras de una fracción de terreno para conformar el ancho reglamentario del camino público número 30 como es un proyecto de ordenanza pasa a comisión para ser estudiado y analizado bien pasamos a comisión a continuación otro proyecto de ordenanza aceptando donación efectuada por Osvaldo Alejandro Solar Rubén Domingo y Horacio Raúl Fecia a la municipalidad de Totoras de un de cuatro fracciones de terreno para confirmar conformar el ancho reglamentario de caminos públicos 43 y 45 bien también pasa a comisión por ser proyecto de ordenanza otro proyecto de ordenanza del departamento ejecutivo municipal declarando de utilidad pública y pago obligatorio la ampliación de la obra de desagües cloacales a los propietarios de inmuebles ubicados en calle Alvear altura 1.500 Valcarce al 400 Suipacha al 1.600 y General López 1.700 y 1.800 lado sur de ambas bien también es proyecto de ordenanza pasa a comisión comenzamos entonces con la lectura de decretos si alguno necesita más aclaración me dice decreto 6.411 llamado concurso de precios para adquisición de un automóvil pick up del segmento B usado modelo 2000 en adelante el cual llevará el número 21 de 2018 y cuya apertura se efectuará el día 13 de julio bueno es todo ya pasó decreto 6.412 promulgando bajo el número 1.336 la ordenanza sancionada por el Consejo Municipal el día 21 de junio mediante la cual se otorga un plazo de 5 años para el cumplimiento del acondicionamiento al reglamento de edificación de propietario de inmueble ubicado en Colón a 1.655 decreto 6.413 promulgado bajo el número 1.337 la ordenanza sancionada por el Consejo Municipal el día 21 de junio mediante la cual se dispone la reducción al 75% de los importes correspondientes a derecho de edificación según ordenanza 1.321 tributaria en vigencia artículo 57 y siguientes decreto 6.414 promulgando bajo el número 1.338 la ordenanza sancionada por el Consejo Municipal el día 21 de junio mediante la cual se suspende la aplicación de la ordenanza 1.320 por el término de 90 días decreto 6.415 promulgando bajo el número 1.339 la ordenanza sancionada por el Consejo Municipal el día 21 de junio mediante la cual se exime al valer secretos de mi tierra del pago del tributo establecido en el artículo 66 de la ordenanza 1.321 tributaria anual municipal por la organización del espectáculo encuentro de ritmos decreto 6.416 determinando la vigencia del acta de paritaria vigente aplicando la cláusula de actualización de haberes a partir de mayo de 2018 en adelante en un 2,8% de todo el personal municipal extendiéndola a junio de 2018 siendo este último la base de liquidación de la primer cuota del sueldo anual complementario decreto 6.417 llamado a concurso de precios para adquisición de 7.000 litros de gasoil el cual llevará el número 22 y la apertura el 2 de julio decreto 6.418 confirmando la licencia número 14 para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en un todo de acuerdo a la ordenanza 1012 al señor Osvaldo Marcelo Carrara decreto 6.419 ratificando la designación de las docentes Patricia Adriana Truconi y Lorena María Benedetti para el área de educación del museo de la ciudad en virtud de su propuesta educativa y desempeño logrado al frente de dicha área a partir del 1 de febrero de 2018 y hasta el 10 de diciembre del 2019 Decreto 6.420 la adjudicación de la licitación número la licitación pública número 4 para la realización de la obra de la obra ampliación reforma y refuncionalización edilicia del hospital Sanco a Trichiana Construcciones SRL Bien la verdad que nos pone muy contentos después de tanto tiempo de pedir al gobierno provincial por dicha ampliación estoy seguro que esto va a traer aparejados mejores servicios y en esta infraestructura porque va a llevar a eso ¿no? desde la comisión estamos luchando para que esto se llevara adelante siempre se agradeció al consejo municipal que de todos los colores políticos hemos hecho fuerza para que el gobierno provincial tomara esta decisión felicitamos la decisión que tomó el gobernador Lichin al aprobar esto y hacer el aporte de la primer parte así que bueno agradecido y ya estamos viendo que se está haciendo trabajo en el hospital así que bueno la verdad que nos pone muy contentos lo que se está realizando continuamos con el decreto 6.421 adjudicando parcialmente el concurso de precios número 22 para la adquisición de gasoil a agricultores federados argentinos por un total de 6.000 litros decreto 6.422 observando totalmente la ordenanza 1.340 sancionada por el consejo municipal el día 28 de junio en un todo de acuerdo a lo normado por el artículo 41 inciso 6 de la ley 2.756 decreto 6.422 observando totalmente la ordenanza 1.300 me parece me parece que es la misma que la anterior decreto después lo consultamos bueno decreto 6.423 otorgando por única vez un subsidio no reintegrable a las siguientes instituciones asociación 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 civil totoras por los animales la suma de 13.000 pesos para ser destinado a solventar gastos de personal alimentos materiales y otros banda de música municipal parroquial la suma de 10.000 pesos para ser destinado a solventar gastos de personal contratado viáticos instrumentos y otros al hogar doña pepa la suma de 10.500 pesos para ser destinado a solventar gastos de personal contratado materiales alimentos y otros todas las instituciones beneficiarias tendrán el cargo de rendición de cuentas dentro de los 90 días corridos de percibido el monto total decreto 6.424 otorgando dentro del programa de integración deportiva a los clubes de nuestra ciudad Unión Fútbol Club y Club Atlético Totora Juniors una suma de 20.000 pesos cada uno decreto 6.425 llamado concurso de precios para provisión de 960 bolsas de cemento normal o similar para ser destinadas a cordón cuneta ejecución y reparación de pavimento el que llevará el número 23 y la apertura el día 16 de julio fue realizada decreto 6.426 modificando el artículo primero del decreto 5.506 del 2014 el que quedará redactado de la siguiente manera artículo primero desígnase al escribano Germán Adrián Veguillas para que tenga a su cargo el acto notarial mediante el cual se transfiera el dominio pleno de la unidad identificada como vivienda número 10 del plan municipal de viviendas 1 efectuada a Débora Gisela Arroyo en un todo de acuerdo a las prescripciones de la ordenanza 113 del 6 de junio de 1991 Decreto 6.427 otorgando un subsidio no reintegrable de 10.000 pesos a Pedro Izaguirre con el objeto de cubrir gastos de participación de Lucía Izaguirre en el próximo campeonato panamericano de ajedrez que tendrá lugar en el corriente mes en Chile en virtud de la en virtud de misma suma recibida de la Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe con dicho fin Finalizados los decretos seguimos con una nota remitida por el señor Intendente Municipal Horacio Carnevale De mi mayor consideración me dirijo a ustedes a fin de saludarlo y renovarles el pedido de tratamiento del proyecto de ordenanza que eleve los topes de compra directa concurso de precios y licitaciones públicas que han quedado desfasados por el aumento de precios continuos que se dan en el país les transmito el ejemplo del combustible con decretos en vuestro poder que confirman el decreto 6.132 de compra de 10.000 litros de gasoil a 15.78 pesos el decreto 6.307 8.000 litros a 19.35 el decreto 6.366 de compra de 7.000 litros a 20 pesos con 30 en el 2 de julio por ejemplo decreto 6.421 compra de 6.000 litros a 23 con 13 y el último 6.435 una compra de 5.000 litros a 27 con 90 pesos igual suba han experimentado los insumos que pueden comprarse directamente por lo cual se hace necesario elevar los montos actuales a fin de hacer más ágil la dinámica del desarrollo municipal bien lo tenemos en comisión al pedido que nos dice el señor intendente para ser evaluado estamos viendo cuál es la suma que vamos a poner pero sí seguramente va a salir el aumento que le está pidiendo no el aumento sino que sea más expansiva la compra que pueda llegar a ser directa como también por presupuesto así que lo tenemos en comisión y a la brevedad le vamos a dar curso bien entonces esto lo lo agregamos al expediente donde está el proyecto otra nota del señor intendente municipal me dirijo a ustedes a fin de saludarlos e informarle que el día 6 del corriente junto a la presidenta del comité de cuencas local y de la presidenta comunal de salto grande participamos de una reunión en la dirección nacional de vialidad en su sede central de la ciudad de buenos aires con motivo del trazado de la futura autopista ruta 34 fuimos atendidos por el área de proyectos y planteamos la situación que la consultora interviniente elaborara de las dos alternativas conocidas y que hemos compartido con ustedes y los demás concejales no había tenido ninguna reunión con el comité de cuenca por lo tanto no conoce ni tuvo en cuenta ninguna situación hídrica local y no es un tema menor al momento de definir una nueva traza los funcionarios intervinientes nos propusieron realizar una nueva reunión con personal técnico del comité de cuencas para poder incluir la data técnica con la que este cuenta en el proyecto final actualmente estamos aguardando dicha convocatoria saluda atentamente entonces esto lo dejamos archivo una nota a continuación del señor Uriel Bernardi coordinador de gestión jurídica de mi mayor consideración me dirijo a usted y por su intermedio a los demás ediles a los fines de solicitar instrucciones a seguir con motivo de renuncia de titulares al plan municipal loteo 1 particularmente si se mantienen condiciones originales o se abrevian plazos y modalidades de pagos ante este caso en particular y por si en el futuro se produjeran nuevas deserciones o desadjudicaciones recuerdo recuerdo que mediante acta de fecha 30 de junio de 2015 se determinó precios y modalidades de pago en consonancia con la ordenanza 1164 de 2015 que establece plazo de 4 años para concluir la construcción a la espera de una respuesta saluda atentamente si le comento a Uriel Bernardi que si hay una ordenanza si bien quedaron desfasados los los importes me parece bien de que nos haya consultado nuevamente y vamos a tener una reunión la semana que viene con el intendente para tocar este tema y varios temas para poder llevar adelante todo lo que tenga que ver con el pedido de las viviendas que nos habían hecho en su momento la tan ansiada espera y larga como fue con el tema del hospital que fueron las viviendas la provincia habían prometido 12 de 24 y estamos a la espera si se acuerdan al principio de año presentamos nuevamente una ordenanza donde nos pedía el intendente y nos pedía la provincia que teníamos que aprobar que nosotros le íbamos a dar las tierras que tiene el municipio para hacer estas viviendas que estuvimos totalmente de acuerdo a los 6 o sea que todo lo que sea relevamiento de tierra lo va a hacer el municipio y todavía seguimos a la espera de que en su momento eran 10 millones para hacer las 12 viviendas que eso hoy por hoy no alcanzaría no sé si para un poquito más de la mitad y espero que actualicen los precios y a la brevedad podamos tener esta respuesta que tanto nos está pidiendo la gente que son viviendas para la ciudad de Totora pero eso depende pura y exclusivamente del gobierno provincial con respecto a lo que preguntaba Uriel nosotros la semana que viene vamos a tener una reunión con el intendente para tocar este tema y varios temas más que queremos sacarnos algunas dudas y hacer un planteamiento como también él nos pedía actualizar los precios de compra así que bueno es un poco la respuesta a esta minuta quiero aclarar quiero aclarar que en el tema de vivienda este nuevo arreglo que hizo Nación con el Fondo Monetario Internacional va a perjudicar en más de un 40% los planes de vivienda que tenía destinado tanto Nación como provincia así que creo que vamos a tener que trabajar mucho para que esas viviendas lleguen a Totora bien seguimos continuamos entonces con un proyecto de ordenanza este fue remitido por obras públicas en relación a la modificación del artículo octavo ordenanza 1045 del plan de ordenamiento urbano bien este pedido que nos manda como ordenanza el área de obras públicas del municipio nosotros lo vamos a pasar a comisión de hecho le pedimos en una resolución que se va a leer posterior que queremos que se arme nuevamente la gente que va a trabajar en el plan urbano para tener una convocación convocatoria junto con el consejo y el intendente y hablar todos estos temas que nos están planteando creo que lo más interesante va a ser eso tener la reunión con la gente del plan urbano que son todos profesionales más allá de que lo va a compartir también alguno de los concejales trabajar en esto pero bueno creo que los profesionales son los que nos van a decir si lo que se está sugiriendo está bien o no o alguna sugerencia nueva que quieran agregar a este proyecto bien entonces continuamos ahora con los asuntos particulares ingresó balance del hospital del mes de mayo de 2018 ¿todo tenemos material? tiene la planilla de resumen después si alguno quiere ver los comprobantes están también continuamos entonces con una nota remitida por integrantes de la comisión de la fiesta del día del niño invitando a participar del evento mediante la donación de bicicletas o en efectivo bien agradecemos agradecemos a Rotary que se puso al frente de hace tres años de esta de esta comisión y que la verdad que quede digno de destacar el trabajo que están haciendo junto con 14 instituciones de la ciudad y un montón de colaboradores más y la verdad que es muy contento nos pusimos cuando nos siguen teniendo en cuenta y cuando recibimos el pedido como lo venimos haciendo varios años a esta parte este consejo colaboró nuevamente con dos bicicletas archivamos la nota y tenemos también una nota remitida por la agrupación Totorense de Aeromodelismo invitando a la inauguración del predio del Aeroclub el día 4 de agosto a las 14 horas bien agradecemos a la gente de Aeromodelismo y al secretario Mariano Vidal que nos hizo llegar la invitación continuamos con una nota remitida por propietario de propietaria de inmueble rural solicitando exención de impuesto por falta de mantenimiento de camino de acceso a su propiedad bien esto ya se le había dado curso anteriormente antes del receso y ahora también tenemos la respuesta del señor intendente así que pasa comisión junto con la respuesta del señor intendente pasa comisión con el decreto continuamos con una nota remitida por titulares de los comercios Bora Bora y Cahuin solicitando una audiencia para tratar el tema de habilitación y capacidad de los locales bien también hemos estado trabajando todos estos días en este tipo de reuniones como otras reuniones que hemos tenido cada uno de los concejales de forma particular la semana que viene el día martes vamos a tener una reunión con la gente del juzgado tanto Daniel Aguirre como Rosana Agostinelli así que es un poco para recabar informaciones sobre los pedidos que nos están haciendo algunas de las personas que tienen que ver con algunos de los bares de nuestra ciudad y nosotros también sacarnos algunas inquietudes de algunos pedidos que hemos hecho desde el consejo bien archivamos el pedido entonces continuamos con una nota de la comisión organizadora de la fiesta nacional de la leche la voy a leer textualmente con la mayor consideración la comisión organizadora organizadora está trabajando un año más para llevar a cabo la cuadragésima octava edición de la fiesta nacional de la leche juntamente con el noveno concurso de quesos y séptima fiesta provincial de queso azul lo hacemos con mucho entusiasmo y deseo que esta fiesta tan arraigada en el corazón de los totorenses continúe en expansión ya que nuestra fiesta aporta a lo largo y a lo ancho del país el estandarte de la ciudad de Totoras y no de la entidad organizadora con los sentidos puestos en las bodas de oro de la fiesta es que desde el 23 de noviembre y hasta el 2 de diciembre próximos nuestra localidad se vestirá nuevamente de anfitriona disertaciones remates especial de vaquillonas concurso de quesos muestras estáticas de diversos rubros mostrando el potencial económico de la provincia son algunos de los actos que llevaremos a cabo sumados a las noches a puro show que permitirán a los habitantes de la localidad y zonas aledañas tener acceso a un verdadero muestreo cultural es importante aclarar que la realización de esta fiesta insume fondos de gran envergadura por lo cual solicitamos un aporte que contribuirá a solventar parte de los mismos próximamente recibirán ustedes el cronograma completo de actos para que vuestra presencia enaltezca y jerarquice los mismos agradecidos desde ya por vuestro aporte aprovechamos la oportunidad para saludarles con la mayor estima y firman Jesús Carrara el presidente y Graciela Maritano de la comisión organizadora bien agradecemos la nota que nos hiciera llegar la gente de la fiesta nacional de la leche felicitamos el trabajo que vienen llevando hace varios años a esta parte con esto y la verdad que es un gusto cada vez que tuvimos el gusto de llegarse hasta la fiesta nacional de la leche y como es un pedido económico pido que pase a comisión ¿están de acuerdo concejales? sí pasamos a comisión continuamos con una copia de una nota enviada por ciudadanos de la localidad a la empresa provincial de la energía solicitando extensión de la línea eléctrica esto los vecinos nos trajeron la nota solicitaron el apoyo digamos a la solicitud de nuestra mayor consideración como ciudadanos de la ciudad de Totoras nos dirigimos a ustedes con el objeto de solicitarle la extensión de la línea de electricidad sobre la calle Falucho unos 100 metros más ya que los últimos terrenos no poseen la posibilidad de contar con la energía eléctrica les contamos que la mayoría somos vecinos que ya nos encontramos residiendo en ese lugar obligados por la situación habitacional que no nos deja otra opción pudiendo dar la oportunidad a otros ciudadanos con la misma problemática es que vemos la necesidad de pedir la prolongación de la línea eléctrica sabemos que es una pequeña inversión para la empresa pero le daría bienestar a las familias que se encuentran en el lugar agradecemos desde ya la atención y esperamos una respuesta favorable a nuestro pedido bien le decimos a los vecinos de la calle falucho que que sí que ojalá pudiesen depender del consejo pero no no depende del consejo poder obligar a la a la empresa EPE de que coloque más seguro que cada uno de los concejales estaríamos de acuerdo de que si se puede llevar adelante esto pero bueno elevaremos la nota a la gente de energía y ojalá esto se pueda hacer realidad ya le decimos a la gente nosotros vamos a elevar la nota la copia que nos están mandando y ojalá se pueda llevar adelante pero no depende del consejo hacer la extensión ni obligar a la empresa ya les digo todos queremos de que esta gente pueda tener también su servicio y pagarlo como corresponde como ellos también nos hicieron saber a nosotros de que ellos no quieren que les regalen nada sino que que quieren abonar la factura como lo hacen todas las personas así que bueno si Javier si ojalá este pedido que hacen los vecinos de calle Falucho tengan éxito hay mucha gente que está confundida piensa que la gente que vive en calle Falucho no es de Totoras es de Totoras tienen domicilio acá es gente que por problemas económicos no han tenido otro escape que ir a vivir esos terrenos fiscales y hacerse una casita no han podido pagar al alquiler no han podido llegar a tener un terreno propio así que creo que nosotros tenemos que sumarnos a este esfuerzo de los vecinos para ver si logramos que por lo menos tengan electricidad es para que vivan más dignamente nada más que eso ¿está bien? estoy de acuerdo estoy de acuerdo con lo que dijo Javier uno que recorre la ciudad ve que lamentablemente la situación económica lleva a que muchos totorenses estén tomando un terreno y tratando de edificarse algo ahí para vivir o para sobrevivir en otros tiempos ya que se les llevó algunos servicios ¿por qué no extenderlo un poquito más? no hay que discriminar a nadie todos tenemos derechos a vivir en una sociedad libre sabemos que mucha gente vino de afuera y se les llevaron los servicios ¿por qué no llevárselos ahora? extenderlo un poquito más a quienes viven ahí que son ciudadanos totorenses y que tienen los mismos derechos y me parece que habría que trabajar un poquito ya que nosotros no tenemos la capacidad de decidir pero bueno si podemos tener un poquito de injerencia para que esos servicios les lleguen a todos esos ciudadanos ¿nos preguntan? si yo también voy a compartir lo que dicen los muchachos creo que es fundamental la prolongación de la luz creo que es muy muy interesante porque bueno con eso podemos dar una mano la gente que está son sí 100, 150 metros que habría que prolongar el cableado creo que bueno la predisposición del jefe José Núñez creo que es muy buena pero bueno a veces por ahí hay que hacer trámites a nivel provincial y creo que eso están abocados yo creo que hay muy buena predisposición de parte de la gente de Totoras de la gente conforme a la EP de Totoras para dar una respuesta así que bueno creo que si entre todos también ayudamos y colaboramos me parece que podemos llegar a buen puerto para darle un servicio que es de suma necesidad a los habitantes de la zona de Falucho Gerardo si seguramente creo que los 6 estamos de acuerdo en esta situación y seguramente con el reclamo de los vecinos de la calle Falucho más nosotros ojalá tengamos la posibilidad de que se nos escuche y que mejor que se prolongue el extendido eléctrico ¿no es cierto? que sería muy importante para todo ese sector de la Falucho y bueno como dijo Fabián como pensamos todos creo que todos tenemos derecho y vivir dignamente y con todos los servicios así que también comparto bien para redondear un poco era esto ¿no? de que todos los concejales en todo lo que podamos ayudar a los ciudadanos de Totora en esto estamos involucrados todos de hecho hace varios años te acordarás Javier Gerardo veníamos luchando para que ese barrio pueda contar con el agua potable por decisión del consejo del intendente también de estar de acuerdo la gente de la cooperativa del agua potable hoy por hoy tienen esas canillas que pedían están haciendo las bajadas también que la está pidiendo la gente del barrio así que creo que son otras cosas más que va apoyando este consejo ¿no? que todo lo que queremos es lo mejor para todos los ciudadanos de todos los ciudadanos de Totora todos tenemos los mismos derechos así que bueno es una vez más que este consejo va a tratar de ponerse a disposición de la gente para colaborar en lo que esté a nuestro alcance si no hay otro comentario pasa a comisión y para pasarlo elevar esta nota a la gente del aire bien entonces lo pasamos a comisión y ya vamos haciendo la nota continuamos con una nota remitida por integrantes de la banda de música de Totoras la comisión de la banda de música de Totora se elige a ustedes para solicitar como todos los años una ayuda económica con motivo de realizar el 46º almuerzo aniversario el mismo se llevará a cabo el domingo 12 de agosto en el salón de la sociedad española el almuerzo anual se realiza con el fin de recaudar fondos para la compra de instrumentos musicales el objetivo es tratar de formar jóvenes en la cultura musical brindándoles un instrumento y enseñanza gratuita a la espera de una favorable respuesta saludamos atentamente está firmado por Raúl Penessi presidente y Roxana Leonetti tesorera bien agradecemos a la gente de la banda de música que nos hiciera llegar esta nota y como es un pedido de un aporte económico si están de acuerdo consejal le pasa a comisión bien a comisión a continuación tenemos una invitación que fue el día de ayer a participar de la charla abierta aborto legal seguro gratuito salud derecho justicia social disertante Gabriela Sosa subsecretaria de políticas de género de Santa Fe eso se realizó el día de ayer bien agradecemos la invitación continuamos con una nota remitida por el presidente del Rotary Club Totoras señor Germán Romero informando de la visita oficial del gobernador del distrito 4945 del Rotary Internacional agradezco a la gente del Rotary que nos hiciera llegar esta invitación y si Dios quiere esta tarde vamos a estar compartiendo este evento con esta gente el día 2 de agosto no pero habla de una cena de camaradería o sea que en horario nocturno si bueno ahora empezamos con los proyectos de concejales un proyecto de resolución iniciado por concejal titular del bloque del Frente Progresista Cívico y Social Juan Ramón Chile visto los planteos realizados por vecinos de la ciudad de Totoras en relación con el aumento del uso de estupefacientes y considerando que hace tiempo que la adicción a las drogas y el alcohol por parte de jóvenes y adolescentes dejaron de ser una problemática exclusiva de grandes ciudades que en pequeñas poblaciones como la nuestra también se instala la preocupación por el crecimiento de un flagelo que hace un tiempo solo creían patrimonio de urbes mayores que los integrantes de este cuerpo han recibido también consultas de familiares de jóvenes afectados que necesitan tratamiento lo que evidencia el aumento del consumo que los vecinos manifiestan su preocupación por el creciente consumo de drogas pero también expresan que no se denuncian que la adicción a las drogas como todos ya sabemos anula las capacidades humanas lo que a su vez provoca que quienes consumen desarrollen conductas ajenas a su voluntad ocasionando daño a sí mismos o a los demás que los resultados del uso de drogas están a la vista ya que afectan la salud personal y la salud pública que este consejo municipal tiene la responsabilidad de cuidar de la salud de los totorenses con las medidas que estén a su alcance que es necesario aunar los esfuerzos de todas las instituciones y poderes públicos para reducir los efectos que provoca el aumento en el uso de sustancias adictivas por todo ello como concejal titular elevamos a consideración el siguiente proyecto de resolución artículo primero dispones el envío de nota al doctor Marcelo Bailaqué juez federal de la ciudad de Rosario a través de la cual se le solicite una audiencia a la cual asistirán los ediles del consejo municipal el señor intendente municipal Horacio Carnevali representantes de gendarmería nacional destacamento doctoras y el senador del departamento hiriondo doctor Hugo Raceto para conversar sobre el tema que nos ocupa y artículo segundo de forma bien concejales yo tengo un pedido para que me acompañen nuevamente como la vez anterior cuando hicimos la reunión aquí en el recinto del consejo junto con el intendente que tuvimos la reunión junto con la policía y gendarmería para seguir luchando con este flagelo lamentablemente sigue habiendo hechos lamentablemente nos siguen comunicando los comentarios de la calle de que bueno que fulano es tal que tal vende que se vende aquí que se vende allá para seguir trabajando esto es fundamental como lo planteamos ese día con el señor intendente tener una reunión con los jueces federales por eso le pido a este juez que no tengo duda de que no va a dar la audiencia de hecho hemos tenido conversaciones con la gente de la policía cuando le planteábamos de que íbamos tener esta reunión con el juzgado federal para tratar este tema tan delicado ellos nos dieron todo el apoyo pero por qué no lo pongo en la resolución en el acompañamiento porque conversando con ellos tanto el comisario de nuestra comisaría como el jefe de zona Mario de la comisaría nos decían que ellos tienen que pedir autorización para poder acudir no pasa así con la gente de gendarmería que ya me comunicaron de que quieren estar presente el senador también va a estar presente y va a estar presente también el señor intendente así que pido el acompañamiento para que esto podamos tener esta reunión con esta persona que es Marcelo Bailaqué que está al frente del juzgado federal de Rosario y tener lo antes posible esta reunión para seguir luchando contra este tema que son los estupefacientes como es un pedido de una resolución hay que votarla pido votación de la resolución gracias unanimidad bien entonces sale la resolución y la nota dirigida al al señor Bailaqué Bailaqué proyecto de minuta de comunicación iniciado por concejal titular del bloque del frente progresista cívico y social señor Juan Ramón Giles con el acompañamiento del señor concejal Gerardo Mariatti visto la información requerida por el ingeniero Lisandro Pérez Uti de la dirección nacional de vialidad con motivo de la solicitud de este consejo municipal de colocación de un semáforo de corte en la intersección de ruta nacional número 34 y calle Belgrano de la ciudad de Totoras y considerando que días pasados se observó personal municipal ocupado en el relevamiento solicitado que la dirección nacional de vialidad es el responsable de evaluar esos informes para evaluar y autorizar las obras requeridas que es necesario enviar los datos que se solicitan para que se resuelva su instalación lo antes posible para poder hacer viable la colocación de un semáforo en intersección de la ruta nacional 34 y acceso Belgrano de nuestra ciudad que este consejo espera esta información para conjuntamente con el departamento ejecutivo municipal enviar la misma y obtener así la aprobación para la colocación del tan esperado semáforo por todo ello como concejales titulares del bloque frente progresista cívico y social señor Juan Ramón Giles con el acompañamiento del señor concejal Gerardo Mariatti elevan a consideración el siguiente proyecto de minuta de comunicación artículo primero solicita hacia el departamento ejecutivo municipal los resultados del relevamiento realizado por personal municipal en la intersección de la ruta nacional 34 y acceso Belgrano solicitado por la dirección nacional de vialidad en virtud del pedido del consejo municipal de autorización para la colocación de un semáforo en la nombrada intersección y artículo segundo de forma muy bien estamos pidiendo al señor intendente que hemos estado viendo que han estado trabajando con el relevamiento y la verdad que le agradecemos porque hicieron ellos el trabajo directamente por eso se lo solicitamos desde el consejo que a la brevedad necesitamos esto que nos está pidiendo Lisandro Pérez que nos une una muy buena relación de hecho cada vez que hemos tenido reunión con él hemos sacado la reunión muy positiva no sé si recuerdan concejales cuando fuimos con el tema de la garita con la la reparación de las dárcenas al poco tiempo no dio respuesta no dijo que sí que lo llevaba adelante y ya se puede dar por visto que está colocada la garita y que se llevó adelante la reparación de las dárcenas no tengo duda que lo que él nos pedía si bien nosotros como concejales decíamos pero no se puede obviar esto de hacer el relevamiento y él nos dijo que no que a Nación había que mandarle sí o sí a Vialidad Nacional era necesario hacer sí o sí este relevamiento agradecemos al señor intendente que lo llevó adelante y queremos saber junto con Gerardo si ya está terminado el relevamiento para poder trabajar o acercarlo personalmente de forma conjunta con el señor intendente y los seis concejales para que de una vez por todas salga aprobada la colocación de este semáforo y poder seguir cuidando las vidas de nuestros ciudadanos que es lo que más nos interesa así que bueno Gerardo sí seguramente vamos a tener la respuesta rápida del intendente como nos acostumbra cada minuta de comunicación o proyecto que uno envía desde el consejo y qué interesante sería porque una forma de acomodar un poco ese lugar de cruce porque sinceramente es muy peligroso y lo he tenido oportunidad de ver los otros días en horario nocturno y bueno no ocurrió una tragedia porque creo que Dios estuvo ahí hay cartel indicadores de radar hay gente que los cumple aminora la marcha hay gente que no y en especial son muchas veces los camioneros que por ahí con sus tiempos los colectivos no disminuyen y bueno hubo casi un accidente que podía haber sido una fatalidad por un colectivo y un camión gracias a Dios no pasó nada y esperemos que esto se resuelva porque sinceramente es cuestión de acomodar el tránsito porque ya que no poseemos el radar fijo el móvil se hace muy espaciado cuando viene creo que sería de una utilidad bárbara tener que contar con semáforo lo tiene Rafaela lo tiene Sunchale ¿por qué no Totora? ¿no es cierto? entonces esperemos que a la brevedad tengamos un informe de relevamiento y así poder llegárselo al señor acá a Pérez Suti que nos atendió siempre muy amablemente y ver si podemos entre todos con una iniciativa que le coloquen los semáforos y también ¿por qué no el radar? de una vez por todas que se haya instalado en forma fija porque así lo empezamos a respetar porque cuando es móvil lamentablemente no están las 24 horas eso se lo dice la palabra sentido común ¿y qué pasa? está el que afloja el que no y bueno así que esperemos cuanto antes un relevamiento que nos acerque el intendente bien concejales si Javier si no ojalá este sea el principio de una solución definitiva para el cruce de 34 y Belgrano no sé los años que se viene pidiendo esto Juan vos que sos el más antiguo acá en el consejo ahora este era el relevamiento que nos había pedido de vialidad y bueno esperemos que aparezca la solución el radar móvil fue un fracaso total porque yo no lo he visto nunca y creo que muy pocos lo han visto extraña que en otra ciudad esté el semáforo extraña que en una localidad más chica que Totora tengan el radar fijo bueno son las cosas que pasan solamente en esta ciudad de Totora no sé que si es del municipio falta gestión pero las cosas acá se demoran siempre más de la cuenta así que espero que ahora venga la solución definitiva para Belgrano y 34 tenemos el caso de un radar fijo a la altura del kilómetro 67 porque soy víctima de una infracción donde es totalmente recto y tenemos cruces más precisamente pasando al establecimiento La Verónica entonces cómo no tenerlo aquí en la ciudad así es ¿está bien? Sí, acompaño sabemos que se viene declarando desde este consejo desde este cuerpo de concejales y desde hace muchísimo tiempo desde desde otro desde otros concejales anteriormente bueno recalcando lo que dijeron ustedes lo que dijimos en otro momento el cruce de trabajadores de niños que van a hacer deporte de ciudadanos que viven en la villa de productores agropecuarios es fundamental sería una solución de semáforo y creo que es lo más rápido y no es tanta inversión sabemos que en muchas ciudades en esta ruta 34 y en rutas como en la ruta 9 hay semáforos en todas las ciudades me parecía que esa sería la solución más rápida y sería una manera de empezar a que las gestiones den sus frutos bien como es una minuta tengo que pedir votación concejales votación gracias unanimidad continuamos con un proyecto de resolución de concejal titular del bloque frente progresista cívico y social Juan Ramón Giles con el acompañamiento del señor concejal Gerardo Mariaca visto el proyecto de ley de extinción de dominio que permite al estado apropiarse de bienes y activos provenientes de hechos delictivos sin que para ello sea necesaria una condena firme aprobada en la cámara de diputados de la nación en junio de 2016 y considerando que el texto votado por la cámara para baja diferencia la figura de extinción de dominio con lo que actualmente es el decomiso instrumento que se utiliza para recuperar bienes pero que cuenta con varias limitaciones que la norma alcanza a inmuebles vehículos aeronaves y dinero que provenga de un delito o que hayan sido utilizados para cometerlo incluye a bienes en el extranjero y a los que hubieran sido abandonados en una huida como por ejemplo las avionetas utilizadas para el narcotráfico que los bienes que se recuperan podrán ser destinados a las áreas de salud educación trabajo y vivienda y lucha contra el narcotráfico que se incluye la extinción de dominio para los delitos de corrupción contrabando lavado de dinero narcotráfico trata de personas terrorismo asociación ilícita secuestro extorsivo prostitución y pornografía infantil que la norma sería un aporte institucional a la transparencia agilizaría los mecanismos procesales y lograría mayor celeridad frente a los delitos complejos que pese a ser una iniciativa reclamada por la sociedad y cuya sanción pidió el presidente de la nación Mauricio Macri en la apertura de sesiones del primero de marzo sigue frenada en la cámara alta que el transcurso del tiempo sin que el mismo haya sido considerado aprobado o reenviado a diputados con modificaciones nos pone en alerta según lo establecido por la ley si ello ocurre si ello no ocurre en breve el mismo perderá estado parlamentario y veremos frustrada la oportunidad de actual de actual implacablemente frente a las consecuencias de los delitos aquí mencionados que esta acción brinda una herramienta ágil y moderna acorde a los compromisos internacionales firmados por Argentina que abona también la eficacia de esta acción el modo diseñado por la ONU en esta materia y la experiencia de países que han logrado grandes avances como Colombia o Irlanda que la Unión Europea aconseja también medidas autónomas del proceso penal para quitar a los delincuentes lo producido por los delitos por ellos cometidos por todo ello el proyecto de resolución expresa artículo primero dispones el envío de una nota al honorable senado de la nación con el objeto de solicitarle el inmediato tratamiento del proyecto de ley de extinción de dominio ya aprobada por amplia mayoría en la honorable cámara de diputados de la nación y artículo segundo de forma bien concejales esta resolución la quise armar porque considero como ciudadano que ha habido muchísimo hecho de ilícitos como bien lo dice el proyecto a mi no me interesa de que lugar viene convocado el proyecto lo que si me interesa es la cuestión de fondo de recuperar todos estos bienes que lamentablemente le han sido saqueado al país ya sea por delitos de contrabando narcotráfico lo que tiene que ver con prostitución infantil extorsiones extorsiones que se han hecho a gente y que pasa llega un punto donde si a veces se esclarece y a veces no se esclarece pero si se saben de donde vienen los bienes de hecho hubo un par de casos de que se han dejado los bienes en otros países y bueno ¿por qué no se puede recuperar eso para las arcas nacionales? ¿no? para poder destinar a salud a lo que tiene que ver con esto con los estupefacientes que tanto estamos luchando desde este consejo creo que esto acá más allá de que nosotros nunca lo queremos ver como de quien viene de un color político de hecho nos pasa a diario cada vez que presentamos un proyecto aquí en el consejo no nos interesa tanto quien lo presenta sino que tengamos el aval de los seis concejales de esa manera trabajamos sé que es difícil pero bueno creo que es un granito de arena que queremos enviar a la Cámara de Senadores para que esto se le dé tratamiento lamentablemente si no se le da tratamiento rápidamente esto va a perder estado parlamentario y no puede ser que todos estos bienes que han sido saqueados al país no lo podamos recuperar es una cosa de loco y son millones y millones y millones de pesos creo que esta resolución va a ser como lo decía un granito de arena para que digan mira desde un consejo desde un pueblito llamado Totora los concejales vieron esto que lo están pasando al país y queremos apoyar para que esto se lleve adelante y salga de una vez por toda esta ley de extinción de dominio creo que la Cámara de Diputados como buen argentino tomó esta decisión por eso tiene ya media sanción la Cámara de Senadores si lo aprueba esto va a ser ley y no tengo duda que esto va a ayudar y mucho a todos los que estamos luchando nosotros ya sea para trabajar contra lo que tenga que ver estupefacientes todo lo que tenga que ver con lo que llegue a los municipios no puede ser hoy por hoy que todo el departamento de Iriondo cuente solamente con cuatro personas para trabajar en lo que tiene que ver drogadicción y ni siquiera tienen vehículo y a veces no ha pasado nosotros de que hemos tenido que comprarle combustible ¿se acuerdan concejales? creo que eso no puede pasar eso tiene que ser política de Estado pero bueno para ayudar a la política de Estado para ayudar a todo lo que venga de Nación ya les digo no interesa que color político esté a cargo del país lo que me interesa a mí es que no haya más estos fraudes que han pasado sigue pasando y ojalá no sigan pasando y que todos estos bienes vuelvan a las arcas nacionales para poder destinarlos a todo esto que lo dije anteriormente pido el apoyo de todos los concejales así que como es un proyecto de resolución esto va a ser enviado a la Cámara de Senadores de la Nación hay que votarla si están todos de acuerdo quien quiera exponer algo o si no pido votación del proyecto no no parece bárbaro creo que ante la falta de recursos que hoy cuenta el país la verdad que recuperar estos bienes sería importante más cuando el destino puede ser salud vivienda seguridad así que te voy a acompañar en este proyecto gracias Carlos si si por supuesto me parece que es muy buena es muy buena esto creo que bueno por lo menos no creo que sea un llamado de atención para los senadores pero bueno me parece que va a contribuir para saber que en el interior también estamos de acuerdo con la transparencia y con las cosas bien hechas bien concejales pido votación de la resolución unanimidad continuamos entonces con un proyecto de resolución iniciado por concejal titular del bloque del frente justicialista para la victoria Totoras para todos Javier Griba visto la necesidad de incrementar la presencia policial en la ciudad y considerando que los vecinos de Totoras vienen transmitiendo a los integrantes de este cuerpo su preocupación por la seguridad que lo importante para nuestra ciudad es aumentar la actividad en la prevención del delito que en estos momentos se dispone de suficientes móviles pero faltan agentes para manejarlos que si bien muchos agentes de tránsito también realizan tareas de prevención del delito se necesitan más operarios de prevención policial en las calles de nuestra ciudad que urgentemente se deben tomar decisiones que permitan recuperar la tranquilidad de nuestra comunidad que en estos días han egresado 650 agentes policiales luego de cursar los dos años de estudios técnicos y prácticos que como representantes de la población tenemos la obligación de comunicar a las autoridades superiores la preocupación de la gente y solicitar se destinen para nuestra localidad más efectivos policiales por todo ello como concejal titular del bloque de partido frente justicialista para la victoria totoras para todos eleva a consideración el siguiente proyecto de resolución artículo primero dispones el envío de nota al gobernador de la provincia de Santa Fe ingeniero Miguel Lifchitz y al senador del departamento estudiando doctor Hugo Raceto reclamando más efectivos policiales para nuestra ciudad y segundo de forma ¿Javier Griba? Sí, primero voy a valorar el trabajo que viene haciendo la cooperadora policial en estos últimos años en Totoras yo que soy el más viejo de acá me acuerdo hace muchos años los móviles de la policía destrozados los agentes saliendo a pedir combustible casa por casa vendiendo bonos bueno en estos últimos 10, 12 años creo que tenemos los mejores móviles de la provincia y Totoras lo logró gracias también al apoyo de la cooperadora pero también de un municipio y de un consejo que se ha preocupado mucho por la seguridad hoy tenemos los móviles pero faltan agentes falta personal bueno esta es una buena oportunidad porque egresaron 650 nuevos agentes a la provincia así que sería importante que alguno sea destinado a Totoras yo sé que hay otros lugares que están más convulsionados que nuestra localidad pero bueno hagamos punta y solicitemos en forma inmediata mayor personal para la comisaría de la ciudad muy bien Javier acompaño por supuesto el proyecto la verdad que estaba pensando en armar algo similar así que te felicito por el proyecto y si estás de acuerdo y están de acuerdo todos los concejales yo le agregaría también para que le llegue al ministro de seguridad Pujaro que está al cargo de la seguridad de la provincia si estás de acuerdo le agregaríamos si totalmente tenés razón le hacemos le agregado a Pujaro secretario señor el ministro de seguridad Carlos si por supuesto bueno comparto lo que dice Javier realmente es un proyecto ambicioso y creo que es la posibilidad justa ahora que han egresado estos agentes así que bueno me parece que es la oportunidad justa para hacer un reclamo merecido para Totoras también porque creo que ha dado ejemplo en los últimos años de trabajo de eficiencia y creo que es muy bueno así que bueno me parece que es el momento justo así que voy a apoyar totalmente este proyecto bien Javier voy a apoyar el proyecto el pedido es fundamental en estos tiempos sabemos que últimamente ha habido hechos de inseguridad de toda índole en Totoras y se está acrecentando estamos en tiempos difíciles pienso que también un poquito eso lleva a que ocurran este tipo de situaciones y si hay que prevenir hay que desde el consejo tenemos que estar atentos tenemos que pedir que haya más seguridad que se recorran más las calles que que haya más personal bueno acompañó el proyecto y me parece muy bien el pedido debido a todo lo que estuvo ocurriendo estos últimos dos o tres meses en Totoras lo voy a acompañar bien como es un pedido de resolución pido votación del proyecto unanimidad continuamos con otro proyecto de ordenanza en este caso iniciado por concejales titulares de los bloques que conforman este cuerpo señores Juan Ramón Giles Gerardo Mariatti Marcos Tomás y Carlos Fontana el mismo establece otorga plena vigencia al convenio de colaboración celebrado entre la municipalidad de Totoras y la dirección general de sanidad vegetal del ministerio de agricultura ganadería industria y comercio para la aplicación de la ley provincial 11.273 y decreto reglamentario 552 del 97 esta ordenanza trata sobre el manejo de productos fitosanitarios y propone nuevas distancias en cuanto a la aplicación de los mismos bien hemos estado elaborando este proyecto junto con los concejales Mariatti Fontana y Tomás creemos los cuatro que esto se puede llevar adelante de hecho hay un una orden judicial a la que nosotros como habíamos conversado anteriormente queríamos respetar por eso es que tomamos la decisión de que vamos a tomar desde los clubes y las escuelas rurales 500 metros la cual antes eran 100 más 20 metros más así que bueno se eleva a 500 metros y seguiría los demás como estaba y como lo aceptó el fallo del juez como es un proyecto de ordenanza concejales esto pasa a comisión bien pasa a comisión si está bien si bueno como es un proyecto de ordenanza lo estudiaremos y bueno pasaron ocho meses nueve meses desde que presentamos el proyecto con Javier salió una promesa una supuesta desde Nación que iban a sacar una resolución fueron cambiando la fecha llegó el momento y nos salió o sea que la seguimos pateando para adelante que iba a salir el 5 de julio creo y no no pasó nada al final bueno seguimos con este tema y bueno es el momento de de sentarnos y trabajar en este tema yo ya estoy armando un otro proyecto nuevo para tratar de como dijimos en su momento señor presidente de una propuesta superadora a la que está a la que está vigente y bueno trataremos este tema y bueno yo en el momento que que vea necesario presentaré mi proyecto bien si bueno seguramente este proyecto habrá que estudiarlo y mucho no creo que sea un proyecto superador al que presentamos con Fabián y cuando dice que acá ustedes consultaron a actores involucrados en esto me gustaría saber si consultaron algún profesional de la salud de la región de esta ciudad algún médico si algún médico de Totoras si quien es yo tengo contacto con el bueno pero con el doctor ¿cuál sería? Tagliarini bueno el doctor Tagliarini confirma que el consarto no a ver el tema de fondo si realmente 100 metros es suficiente es suficiente para garantizar la salud de la población yo te pregunto el médico del hospital garantiza que con 100 metros no él no te da no te dice porque acá tuvimos perdón acá tuvimos un profesional como el doctor Ferozzi que dijo del tema de la fumigación que a 100 metros contamina que hace que dañe a la salud yo te pregunto el profesional del hospital garantizó que no no garantizó por eso la decisión después la tomamos nosotros él lo que nos dijo de que que lo que él sugería y que lo que no así que él sugería que con 100 metros era suficiente no no te estoy diciendo que es una una decisión de los cuatro que tomamos acatando el fallo sería importante si ustedes consiguen un profesional de la salud que garantice que los 100 metros es suficiente para que la salud de la población de Totora no se vea perjudicada nada más que eso yo pido no pidamos a algún profesional del tema del campo pidamos a un profesional de la salud esto es salud nadie yo no me voy a poner yo cuando estoy enfermo voy a un médico no voy a un ingeniero agrónomo por eso te pregunto cuando presentaron esto consultaron a un médico de la salud de Totora cada uno se informó estudió el tema creo que un tema que viene de hace mucho tiempo en el caso particular mío la decisión y se la había comentado también a los demás concejales Gerardo Juan y este Carlito era que teníamos un fallo judicial y por lo tanto hablo por mí y creo que los demás también somos muy respetuosos de la justicia por lo tanto había que acatar lo que decía el fallo judicial eso hicimos por eso presentamos este proyecto con respecto a lo del pueblo que queda en 100 metros que el fallo judicial dijo que que los 100 metros estaban bien bueno por eso pusimos los 100 metros esto no quiere decir que no siga el debate a ver seguramente va a haber reclamos por los 100 metros y y está claro y creo que siempre mientras estemos mientras siempre haya un respeto a ver nosotros hacemos yo me acuerdo que a fin de año había dicho que había que hacer lo que decía el fallo judicial y me fui de acá con insultos deseando deseando con mucho odio la muerte no solamente la mía que de última uno está en la función pública a veces no todos son rosas pero le desearon la muerte a mi madre a mi hermana y si el día de mañana yo tenía hijo también le desearon la muerte no todos ojo no todos porque hay mucha gente que que puede escuchar tiene la capacidad de escuchar de comprender y aunque no pensemos iguales podemos dialogar y hacer cosas en conjunto por eso insisto esto es un proyecto en el que se acata una orden judicial nada más y nada menos y que como todo proyecto siempre hay un debate y si y si los 100 metros quienes creen que no está bien se seguirá discutiendo también hay que aclarar que por los 100 metros hay un recurso extraordinario que presentaron un grupo de de vecinos y que creo que ahora tiene que fallar la corte suprema pero insisto esto no quiere decir que el debate no deje estar así que bueno insisto esto es por un fallo judicial que nosotros hacemos obviamente hacemos caso a una orden judicial María Díaz sí bueno gracias por facilitarme en la micrófona no a ver Javier un poco hemos estado reunidos como dijo Marcos totalmente de acuerdo cada uno buscó su su profesional nosotros en su momento decidimos que iban a captar lo que había pasado después en este caso el juez hizo hincapié sobre las escuelas rurales y bueno nosotros fue superior a lo que hicimos a 500 metros llevamos y en el artículo 2 que es el 13 que es constitucional quedó con los 100 metros queda abierto por eso en un proyecto de ordenanza pasa a comisión simplemente vamos a ir discutiendo y bueno esperemos todo se trata de llevarlo a un puerto y nosotros habíamos dicho en ese momento que cuando iniciaron las sesiones íbamos a tener un proyecto que iba a ser superior a lo que estaba en vigencia por eso lo que presentamos y bueno cada uno con el respeto yo siempre lo aclaro hago un campeón lo que dijo Marcos hubo un grupo que no fue bien en su forma de actuar en ese momento vaya por el fin de año o principio de año donde hubo amenazas pero bueno si esa es la forma de divertirla yo no la comparto comparto el diálogo siempre con buen sentido y el respeto con eso lo vamos seguramente lo vamos a ir tratando la semana y a Marte en las comisiones y si estamos de acuerdo se votará y se votará y se votará ¿Javier? si no lo que había pasado con Marcos yo creo que hemos sido todos con el final de solidaridad con vos Marcos de ningún abogado que venga la violencia nos gusta me parece que lo justo es el debate y después se dice por mayoría también digo que fueron unas compañeras de los autoconvocados también fue repudicada por una por una acción que no debió esa no es la manera de trabajar en democracia pero yo no creo que siempre acá lo que hemos estado siempre hemos debatido con total respeto y aceptando lo que dicen la mayoría ya pasó con el estacionamiento en mano única hoy con el tema este del camposato que son los metros yo lo único que pregunté si habían asesorado con algún lector de salud nada más que eso así que todos todos toman una postura y toman una decisión en la rienda y aceptan somos libres de pensar como queremos y tomar la decisión en la que querés ¿está bien? si yo no el tema del debate acá se trata de adecuarse a lo que el fallo de la justicia porque si no estaríamos en rebeldía ante la justicia no las cuestiones personales el tema es más es el tema de proteger a la sociedad ya que trabajamos tanto por la salud y reclamamos siempre la salud pública me parece que que pasa por ahí y bueno lo trataremos seguiremos discutiéndolo cuando hablamos siempre que últimamente se puso de moda el diálogo y el consenso bueno el diálogo y el consenso es que las dos partes salgan beneficiadas no que sea el diálogo y el consenso y se hace lo que una sola parte pide ¿estamos? me pienso que ahí estamos de acuerdo cuando hablamos de diálogo y de consenso porque si no estamos hablando estamos tirando una frase que es un un eslogan y en la práctica no se ve reflejado en lo que se decide así que bueno este este proyecto lo trataremos en comisión y bueno yo estoy preparando otro que ya lo tengo casi terminado y lo voy a poner ya lo dije lo vuelvo a repetir lo exponeré lo expondré en el momento preciso bien si lo que hay que valorar siempre de este consejo es que nos hemos respetado más allá de la diferencia y que discutimos discutimos fuerte los días martes cuando nos juntamos porque de eso se trata la democracia todos venimos de distintas aristas políticas cada uno tiene su pensamiento cada uno tiene su forma de trabajar pero jamás jamás con un insulto desde los años que yo estoy gracias a Dios la verdad que es algo para destacar eso siempre hemos conversado más allá de que por ahí te va con alguna bronca porque a lo mejor no se tomó lo que vos dijiste o a otro concejal le pasa lo mismo pero siempre con respeto jamás hubo una palabra fuera de lugar así que eso es lo que yo agradezco siempre de este consejo así que bueno como decía es un proyecto de ordenanza pasa a comisión bien pasamos a comisión tenemos ahora último proyecto un proyecto en el orden del día un proyecto de minuta de comunicación iniciado por todos los concejales titulares de los bloques que conforman el cuerpo visto los proyectos de expansión urbana y de futuros loteos las solicitudes de particulares de modificaciones en altura cerramiento factor de ocupación y construcción en general etcétera dispuestas en la ordenanza 1045 y considerando que la ordenanza 1045 de 2013 actualmente en vigencia a través de su artículo 19 establece la creación de la oficina técnica de planificación en el ámbito de la Secretaría de Obras Públicas Municipal a los fines de controlar y realizar la aplicación el seguimiento y la evaluación del plan de ordenamiento que en el artículo 20.4 se dispone la creación de una comisión asesora de gestión del plan urbano ad honorem integrada por representantes públicos y privados para intervenir y evaluar de modo consultivo no directivo los proyectos de gestión y de seguimiento del plan que la comisión asesora de gestión urbana se integrará con un representante de la Secretaría de Obras Públicas uno de la Secretaría de Hacienda dos del Consejo Municipal un arquitecto un agrimensor y un ingeniero que este Consejo Municipal cree conveniente se convoque a la comisión asesora de gestión urbana para el tratamiento de los temas planteados en el visto de la presente por todo ello como concejales titulares de los bloques que conforman el cuerpo elevan a consideración el siguiente proyecto de minuta de comunicación artículo primero solicita hacia el Departamento Ejecutivo Municipal que a través del área de obras públicas se organice una reunión convocando a los integrantes de la comisión asesora de gestión urbana con el objeto de tratar los proyectos de nuevos loteos urbanos y todo otro requerimiento realizado por particulares para considerar así la posible modificación del actual plan de ordenamiento urbano y artículo segundo de forma bien concejales esta fue una resolución que hace varios tiempos se lo se lo venimos planteando al señor intendente y al al jefe de área si lo radice de tener nuevamente formalizada la gente que trabaja la comisión que trabaja en el plano urbano y tener varias varias reuniones que lleven a definir varias cuestiones que no está al alcance nuestro que para eso los profesionales lo que tienen que ver con plan urbano son ellos así que bueno si bien ya lo hemos conversado los seis estuvimos de acuerdo el proyecto ya está ya está firmado pido igual votación del proyecto unanimidad bien aprobada la minuta de comunicación continuamos con un tema que está fuera del orden de día una nota de la asociación cooperadora del jardín de infantes 135 oro blanco la asociación cooperadora del jardín de infantes número 135 oro blanco se dirige a usted con el propósito de solicitar una ayuda económica para afrontar los gastos referidos a premios de un bono contribución del 30 aniversario que lanzará esta cooperadora para recaudar fondos destinados al mejoramiento de los espacios de juego del alumnado colaboremos todos para que esta breve etapa de la infancia perdure en los corazones de los niños con recuerdos imborrables de juegos compartidos desde ya agradecemos la predisposición y quedamos a disposición para evacuar cualquier duda firman Andrés Burdizo presidente de la cooperadora bien felicito Andrés Burdizo a Yanina la directora por el trabajo que siguen llevando adelante del jardín nucleado y como es un pedido de colaboración de un importe de un monto pasa a comisión concejal ¿están de acuerdo? bien lo pasamos a comisión después tenemos una resolución interna que está firmada si ustedes están de acuerdo ya la aprobamos que está firmada por todos bien también todos tenemos material así que votación de la resolución unanimidad ya está de mi parte finalizados los temas bien agradecemos la presencia como siempre de Canal 4 y a todos los concejales Carlos Fontana